Hasta pasados 72 episodios de la serie original de iCarly, la madre de Sam permanecía oculta como un personaje que solo era referenciado, tal como ocurre con Calceto, el padre de Carly, Trevor o el hermano de K, compartiendo con estos últimos dos la similitud de menciones extrañas y tétricas, causando teorías hasta el capítulo antes mencionado alrededor de la madre de Sam como una mujer obesa, dependiente del alcohol y las sustancias. Teoría que por alguna razón, con su salida al aire la gente dejó de creer, pero si contabilizas todas las menciones, no pareciera nada irreales. Todos resultamos ser de un modo u otro un reflejo de nuestras familias, aunque no siempre del modo convencional, sino que a veces en base a sus actitudes obtenemos una personalidad, igual o completamente distinta en oposición. En el caso de Sam, es un poco de ambos, surgiendo a raíz del ambiente criminal que mantuvo durante toda su niñez, diferenciándose completamente de su hermana Melanie, al ser la preferida de su madre e ir en una escuela diferente, siendo contrarias completamente. A pesar de no haber estado explícitamente en prisión, se sabe que tiene problemas con la policía y antecedentes penales menores, solo levantándose antes de mediodía si Sam amenaza con que vea un policía de puerta con una orden. Por lo que podemos suponer, Pam al igual que el resto de integrantes de la familia Pocket, tenían prácticas ilegales, pero de menor impacto. Carly resulta fundamental en la vida de Sam, al igual que para su madre, quienes se conocen porque Sam quería robarle un sándwich de atún, realizándose menciones explícitas de que Sam nunca era alimentada por su madre, razón por la que siempre está en casa de Carly y la alimenta, por lo que Pam de vez en cuando lleva y trae a Carly de la escuela, mencionando que la aprecia, pues siente que hace de su hija una mejor persona, manteniendo la alejada de prisión, tal y como podemos ver en el especial navideño. De vez en cuando tratando de tener buenos detalles con su hija Sam, que a pesar de su evidente mala situación económica, Sam ha mencionado que en algún momento le compró un televisor enorme, como si está tratada de compensar algo con un lujo. Algunos productores llegaron a mencionar, en respuesta a las teorías de los fans, que Pam no era una mala madre, sino que solo no sabía hacerlo, algo que no tiene sentido si lo pensamos realmente, pues de acuerdo a lo visto y a las menciones, si lo es con su hija Melanie. Conforme el avance de la serie, las menciones de la madre de Sam dejan de ser solo la de una mala madre o irresponsable, sino que van a otro tipo. Entre las cosas mencionadas por Sam, se sabe que su madre está en constantes depilaciones, y pasa bastante tiempo en clínicas, al cual que recurrentemente se le ve con marcas y heridas en su cuerpo. Sale demasiado con hombres, los cuales se enamoran de ella y posterior a ello la abandonan, o viceversa. En varias ocasiones, proponiéndole matrimonio. Mencionando en la sección de la extinta página de internet de iCarly.com, que conforme el avance del tiempo, su madre se vuelve menos exigente para conseguir pareja. Conociendo moteles, donde va con un cirujano plástico. Este es el hotel que tu mamá nos recomendó. Aquí se hospeda cuando viene a Los Ángeles. ¿Por qué? El cirujano plástico trabaja en la habitación 10. Estas menciones, podrían hacernos parecer, que la madre de Sam es una pitota. Solo piénsenlo un momento. En el episodio El Casellero 239, se menciona que la madre de Sam no tiene trabajo, pero sí gusta de algunos lujos, tal y como televisores gigantes o cirugías plásticas, las cuales rondan entre 5 y 10 mil dólares dependiendo el tipo. Siendo para ella muy importante el cómo luce, haciéndose depilaciones, y usando bikinis durante horas y días, todo para ajustarlos y le queden mucho mejor. Pues después de todo, es parte de su trabajo. Sam ha mencionado que a veces su madre comienza a gritarle al gato, que vaya y busque un empleo. Esto de una forma desesperada, dándonos a entender de este modo, que Sam no quiere ver realmente lo que ocurrió en esa situación. No siendo al gato a quien le grita, sino a ella, por alguna razón. Siendo poco a poco más dependiente de las sustancias, que le hacen olvidar su miserable vida, teniendo un miedo irracional a los baños públicos, por lo que Sam, durante mucho tiempo debió llevar pañales para adulto, pues no era ni siquiera capaz de pasar, como hemos tratado en anteriores videos, un síntoma evidente de este trastorno. Si analizamos las menciones acerca de sus parejas, si hay un descenso en sus pretendientes con respeto al económico, tal y como menciona Sam, pasando de abogados, doctores y psiquiatras, a electricistas y mariachis. Intentando meter a su hija a concursos de belleza, pidiéndole en todo momento que sea más femenina. Reflejando en esa menor exigencia, el hartazgo de Pama ante esa vida. Siendo de un modo u otro, consciente de los errores que cometía con sus hijos, mayormente en su infancia. Supuestamente dar café a Sam para que baile chistoso cuando era pequeña, hasta hacer que sus hijos nacieran en un autobús, o pasar la vergüenza de que alguien publique otra vez fotos de su madre en bikini. Cosas que pasan en ese oficio. Para finalizar, se han dado cuenta que cuando Sam se siente segura de sí misma, se autodenomina a sí misma como la madre. En más de una ocasión, frase que de un modo u otro, es utilizada sobre todo en esas prácticas. Tú, ¿qué piensas? Mamá conoce sus grasitos. Mamá ya tiene trabajo. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Un saludo muy especial para todos los nuevos miembros del canal. Recuerda que de solo 25 centavos de dólar al mes, puedes apoyar enormemente a este canal. Ayudándome a seguir creando teorías, análisis y demás, de calidad y original. Gracias a todos ustedes. Porque buscaré otro proveedor, como ella. Hola, señora Turner. ¿Le gustaría probar la limonada tradicional de la abuela de Vicky? Así podría ayudarme a reunir dinero para ver Crash Nebula. ¿Sobre hielo? Sí, es precioso. Sí. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!